Bueno, la visión de ustedes con las redes sociales que ya están tan en alza acá en la sociedad. Bueno, vivimos una era de la hipercomunicación, donde todo es al instante, donde todo sucede ya y nos enteramos. El otro día presenciábamos un asesinato en vivo, con lujos de detalle. Y bueno, a veces hay que saber medir, hay que saber, como podemos decir, utilizar esas herramientas que el hombre tiene. Yo creo que hoy la humanidad en general ha avanzado tanto y ha llegado a un punto donde cree que lo puede todo. Y ese poder todo hace que tenga algo que perjudica al hombre, que es la soberbia. Y esa soberbia hace que caigamos. Ahora, en cuanto a las redes sociales, son buenas porque las utilizamos para comunicar. Pero lamentablemente hoy pareciera como que la gente la usa como medio de comunicación normal. Hoy vemos a la gente en la calle, pendiente de la tablet o del celular, mandando mensajes, cruzando la calle imprudentemente. Vemos gente que utiliza las redes sociales no para construir, sino para destruir. Hay que tener, sobre todo los padres con hijos chicos en la casa, tener mucho control. Porque verdaderamente, atrás de un seudónimo, lo vemos diariamente, se esconden personas que no tienen ni la edad que dicen tener. El anonimato que da esto produce que muchas veces se caigan engaños. O sea, así como tenemos que buscar el equilibrio en las redes sociales. ¿Por qué? Porque sirven para saber que podemos buscar un donante de órgano para alguien que lo necesita. Y salvar una vida. Pero también sirve para arruinar una vida. Entonces, yo creo que este estado actual en que están las redes sociales, nos está llevando a una despersonalización total. Donde yo ya no soy yo, sino soy un seudónimo. Mando mensajes, felicito. Me gusta, o sea, nadie va por la calle diciéndole al otro me gusta, me gusta, me gusta. Sin embargo, hacen clic en todo y pareciera que, ah, sí, largué una idea en la red y tengo 10.000 me gusta. Bueno, pero ¿lo juntás a esos 10.000 para que vengan? No, o sea, despersonaliza. Nos pone, hasta yo diría que nos hace más egoístas en ese aspecto. Nos aísla. Entonces, ya dejo de hablar, dejo de buscar el teléfono para hablar, para mandar mensajes. Entonces, esto hace que no sea beneficioso. Por eso, como todo avance y convengamos de que hoy hay una tecnología increíble, pero esa tecnología tiene que estar al servicio del hombre. No el hombre ser esclavo de esa tecnología. Hoy vemos gente con celulares costosos y por ahí uno lo ve que no tiene trabajo, que no excede, o sea, situaciones que son, no sé, hace tiempo atrás alguien quería ser el mejor en la escuela, alguien quería ser el mejor en su trabajo y ahora compiten para ver quién tiene el mejor celular. O sea, hemos alterado todos los valores. Y las redes, repito, sirven muchísimo para comunicar a la gente, pero hay que buscar un equilibrio, hay que, nosotros como adultos, sobre los menores, tenemos que enseñarles que esas son herramientas para construir, no herramientas para destruir. Y verdaderamente utilizarlas, como todas las cosas, para el bien. Dicen que este famoso premio Nobel que se entrega año tras año, fue instituido por quien vio que su invento no servía solamente para abrir camino, sino que servía para matar gente. Entonces destinó su fortuna que había logrado con eso para establecer, para aquellos que construyen, para la paz. Bueno, hoy creo que llega un momento que esta internet que tenemos, este traslado de datos instantáneos en el momento, tenemos que volcarlos para el bien, para construir, para la paz, para conectar a la gente, para saber que a lo mejor, o sea, que no nos produzca esto que es un adormecimiento. Vemos una guerra en vivo y en directo, y ya la muerte es algo normal. Ver gente sufriendo, ver animales maltratados, pasa a ser algo común. Uy, qué barbaridad decimos. Y nadie hace nada. Esto es como el televisor. Cuando hay algo que no es bueno, no tengo que criticarlo, tengo que no verlo. Porque si no formo parte de esa estadística. Y hoy en las redes sociales tenemos que explotarla y utilizarla para el bien, para ayudar, para ver cómo podemos hacer para que cada uno pueda construir algo, aportar un grano de arena. Así sea un grano de arena cibernético, pero que sea un grano de arena. Y tratar de desterrar toda esta otra parte, esta parte mala, que utiliza hasta inclusive favoreciendo desde el armado de una bomba, hasta la trata de personas. Algo tan conflictivo e imposible y evasivo de lograr en nuestra sociedad. O sea que es un buen invento, pero hay que saber utilizarlo.